Las fracciones del Partido de Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana son quienes proponen la reducción del presupuesto a las universidades públicas. Los docentes y administrativos de las diferentes universidades también se verían afectados. Así lo reconoce Eduardo, profesor de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Bueno, en el caso de los docentes, pues posiblemente podría ser que existieran algunas reducciones en la cantidad de plazas máxima o principalmente en los interinos. Sin embargo, el temor mayor es la afectación que puedan sufrir los estudiantes. Además, el recorte en las plazas y la adminución de oportunidades de los profesores interinos de adquirir una, el presupuesto no alcanzaría para pagar el alquiler de algunas instalaciones en las que deben laburar los administrativos. Este es el caso de la Universidad Nacional. Sí se vería muy afectado la parte de la calidad de los servicios. No tenemos infraestructura y ya hay una planificación sistemática que ha implementado la universidad de hace cinco años en la cual nos lleva el horizonte claro sobre el trabajo que tenemos que realizar en los próximos años. Y es que no solo los estudiantes se verían afectados con el recorte al presupuesto de la educación superior, sino también el sector administrativo, los docentes y hasta los proyectos de investigación de las universidades públicas. Vamos a ver qué dice al respecto la primera dama de la República, Mercedes Peñas. Bueno, más que recorte, el Poder Ejecutivo ha hecho una propuesta de incremento. Yo creo que hay que pelear por esa propuesta de incremento porque creo que le fortalecería todos los programas, incluso podría aumentar la participación de otros estudiantes que ahora mismo están quedando por fuera y que podría aumentarse en las universidades públicas. Yo creo que es clave el incrementar y el fortalecer los presupuestos públicos. La Federación de Estudiantes y las autoridades de las cuatro universidades no descarta la posibilidad de hacer otra marcha si no se llega a un acuerdo con la Asamblea Legislativa.